Estamos vendiendo empanadas, se armó el despiole y bueno, lo corrimos tranquilamente, quedaron cosas y yo voy y lo mando a mi esposo a una cosa, a media cuarta, me quedaban dos o tres cositas, él sí fue a buscar la cosa, pero él iba con las manos así, diciendo, mirá, no somos nadie, ve, ve, los policías agarraron, se le tiraron encima de él, eran como doscientos, y bueno, mis hijas fueron a recorrerlo, a decir, a buscarlo. Y ahí atrás salió mi nieta. Se puede constatar, Camila fue casada, casada, literalmente, junto con dos compañeros más de la USAM, Camila es alumna de USAM, cursa el último año de la carrera de Sociología, estaba con sus compañeros y también convergen en la asamblea vecina de San Martín. Ellos estaban a 20 cuadras, estaban en Avenida Noves, Julio y Chile, cuando se empiezan a perseguir las motos, las terroríficas motos. Cuando las llevan a la comisaría, con las siete mujeres las dejan retenidas en el camión celular hasta las ocho de la mañana del día de ayer, cuando recién ahí la ingresan en la comisaría. Y luego de ingresarla a la comisaría, la tuvieron hasta las siete de la tarde, cuando empezaron a caer un montón de organizaciones solidarias, organizaciones feministas, Miriam Bregman, bueno, todo lo que estuvieron mostrando ayer también en algunos canales, recién ahí, dejaron ingresar a mi mamá, que la ve a cinco minutos, y nos enteramos que tenían a todas las detenidas, esposadas, hasta las siete de la tarde, en un pasillo. No, totalmente quebrada, porque además hay una información de último minuto, que es que nos acabamos de enterar de que a Santi lo trasladaron a las dos de la mañana a Marco Paz. Y Marco Paz, mi hermano, que no hizo nada. ¿Cómo respondamos a esto? Marca un antes y un después en materia de derechos humanos. Ya que lo comparó recién, ¿aquella ministra de Seguridad del 2017 alguna crítica para hacerle? No, porque yo la verdad que no, lo he escrito en un libro, lo he dicho en muchas oportunidades, no tuve que ver con ese... No, se lo pregunto distinto. No, no tuve que ver con ese... La casa rosada era diferente. No, yo te lo pregunté en la radio y vos me dijiste, la diferencia es la firmeza, pero la firmeza tuya debe ser la misma, donde dice ahora, estás hablando del poder político. La segunda, cuando se votó esa ley, yo no estuve en el operativo, lo escribo en el libro, lo cuento... Es verdad, fue la reta, fue la reta, me sacaron del operativo, me sacaron del operativo. Marcos Pérez. Bueno, la tomó la jefatura de gabinete, lo escribo en un libro, lo digo... Yo voy subtitulando. Sí, vos. Comunicadores y funcionarios se toman en joda lo que está pasando muchos ciudadanos argentinos. Gente común, como nosotros, que fueron a manifestarse a la plaza de los dos congresos porque no le gusta la ley bases. Entonces, ojo, otros fueron a trabajar porque eran vendedores ambulantes, ya que el hambre acecha, fueron a recabar unos manguitos. Y otros fueron a ver qué pasaba, fueron a apoyar. Ninguno en ninguna banda, en ninguna asociación ilícita, en ninguna manifestación. Por eso, mi solidaridad con todos aquellos que en este momento están privados de su libertad. Hasta ahora, 32. ¿Se acuerda que yo dije el otro día que la policía empezó con una caza de personas? Sobre todo cuando quedaban menos. Bueno, empezaron a detener a cualquiera. Sin ton ni son. Quiero explicarle, aquí tengo la Constitución de la Nación Argentina, que sigue rigiendo, y solo se puede detener a una persona porque está infragante y delito, es decir, cometiendo el delito en el momento, o eventualmente, porque ha cometido un delito. Si no está haciendo nada, no se lo puede detener. Lo ampara la Constitución Nacional en los primeros artículos. Tiene derecho a la defensa en juicio. Y la verdad que por protestar no está previsto en el Código que alguien pueda ser detenido. Por marchar no está previsto en el Código que alguien pueda ser detenido. Porque no le guste el gobierno de turno, no es delito ni está previsto en el Código. La opinión es libre. Los hechos son sagrados. Lamentablemente, tendrían que estar todos los medios democráticos de la Argentina en el tema que está pasando en este momento. Porque en Comodoro Pi están yendo los familiares de las 32 personas, que además tienen familias, amigos, conocidos, que algunos no saben dónde están detenidos. Me quiero detener acá, valga el juego de palabras. Cuando a uno lo detienen, se le da inmediatamente comunicación al juez de la causa. Y si algún familiar va, el juez tiene que informarle que está detenido a su orden y cuál es el delito que se le imputa. Acá hay personas detenidas que no saben por qué están detenidas. Hay personas que han pasado 48 horas y todavía no han sido indagadas. Hay personas que han sido trasladadas de un lugar a otro para asustar, para amedrentar. Gente absolutamente común. Gente que fue a manifestarse. Y hay otros que pasaban por ahí. En más, hay un músico que se estaba retirando y estaba bajando del subte. Y ahí lo detuvieron. Casas fantasmas. Este gobierno que parece un fantasma de la represión. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Es desesperante para una familia no saber dónde está su hijo. Haya cometido o no haya cometido delito. Acá no defendemos a los que cometieron delitos. Defendemos el Estado de Derecho. Que está primero que los que cometieron el delito. Porque a los que cometieron el delito hay que aplicar el Estado de Derecho. Si no, esto es una barbarie. No rige el Estado de Derecho, ni la Constitución, ni el derecho penal. Entonces, para detener a alguien tiene que haber cometido un delito. Para mantenerlo detenido, tenés que tener pruebas de que cometió el delito. ¿Hay pruebas para tener a estas personas detenidas? Le cuento. Esto ocurrió en la ciudad. Competencia de la justicia de la ciudad. Los detenidos fueron a la orden de la justicia de la ciudad. Sin embargo, apareció el fiscal federal, Carlos Stornelli. Hace lo comentábamos. Que tomó la comunicación del presidente del posible golpe de Estado y de los terroristas. Y unido a tapas de diarios, como Clarín y La Nación, que pusieron en la tapa el auto de un colega que claramente contó el mismo cómo estaba armado todo por los servicios de inteligencia. Algo que todavía no se investigó. Y por ese hecho que se vio, que hay filmaciones, que está la víctima. Ahí hay una víctima concreta, que es nuestro compañero de cadena 3. Sobre esa causa, hay causa. Se está investigando porque eso generó el comienzo de la represión indiscriminada y la persecución de cualquier persona. Pregunto y me pregunto. Reprimir, ¿es delito? A ver, ¿reprimir en el marco de la ley? No. Reprimir fuera de la ley es delito. Y sos tan criminal cuando reprimís, aunque seas una fuerza de seguridad, como aquel que teóricamente pudo haber cometido un delito. Está el país pata arriba en materia de derechos. De hecho, pensamos que esto se había recuperado durante los cuatro años del gobierno anterior. Estas personas no se van a fugar. Están identificadas. Tienen domicilio. Por lo tanto, hay que liberarlas inmediatamente. Si no son liberadas, estamos en peligro todos los que queremos ir a protestar sobre cualquier tema. Ojo con esto de criminalizar la protesta. Porque antes era la pobreza. Ahora avanzamos con la protesta. Y en mi caso con la opinión. Porque a mí me denunció el Ministerio de Justicia por opinar lo mismo que eran cipasos. Ojo, no naturalicemos. No hagamos como lo que pasó en el Senado. Está todo bien, le das un cargo y cambian el voto. Pero no hagamos con que le dan una prebenda y por eso votan en contra del pueblo. Y que sea natural. Nos estamos equivocando, ¿eh? Pensá que alguno de los que están detenidos podría haber sido alguien de tu familia. De hecho, acá mis compañeros no tienen hijos. O sí. Martín, mi hija iba a ir. Yo fui a la mañana. Mis sobrinos iban a ir. Trabajan, estudian. Y si lo persiguió una moto y lo metía a preso, hoy yo no sabía dónde estaban. Y esto genera un caldo de cultivo de reacción. Es acción y reacción. El Estado detiene a alguien y no me informa dónde está. Esto es Estado de Derecho. Detenir a una persona, rápidamente comunicarlo al juez de la causa. El juez comunicarlo a la familia. De hecho, el detenido tiene para hacer una llamada e informar a un familiar dónde está. Esto es la democracia. La división de poderes. Y acaso quien gobierna no cierra siempre su frase, la libertad carajo. Que es la libertad de reprimir. La libertad de detener. Porque me gustaría saber de cada uno de los 32 detenidos, cuál es el delito que le imputan y cuáles son las pruebas que tienen. ¿Y en qué se basa la fiscalía para pedir la prisión preventiva? ¿Tienen antecedentes? ¿Tienen una condena anterior? ¿Cometieron delitos similares? Si es que estos son delitos, la protesta no es un delito. Que no lo vayan a confundir, porque hay mucha gente que sigue los medios hegemónicos. Y bueno, no está bien protestar. Está muy bien protestar. Está reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Argentina. Está en la Constitución Nacional. Está vigente el Estado de Derecho con la división de poderes. El Poder Judicial no puede ni debe hacer lo que le dice el Poder Ejecutivo. Es un error y muere la democracia. El Poder Ejecutivo puede denunciar. Pero el Poder Ejecutivo no puede determinar que el Poder Judicial meta preso a nadie. Cuando alguien que trabaja en la justicia se mezcla con el Poder Ejecutivo, debe renunciar y pedir un cargo en el Poder Ejecutivo. La justicia debe resolver similar la cara a quién. ¿Se acuerda del tema de la venda de la justicia? Si hay un delito, juzgarlo con todas las garantías del debido proceso. Nunca pensé vivir esto después de los cuatro años del lawfare de Mauricio Macri. Que pedía telefónicamente, pero eran funcionarios a los que perseguía. Ahora en Yoa bajamos a periodistas, seguimos con Ciudadanos Comunes, seguimos con gente de los comedores, seguimos con sindicalistas. Bueno, hasta hace un tiempo corrió y dicen que quieren meter preso a Juan Grabois. Por ser un referente importante. ¿Y qué le van a inventar a los líderes que quieran surgir, como Axel Kicillof, de la oposición política? Quiero informarle a los que hablan de sedición y otro tipo de delitos, que los 32 detenidos, la mayoría no se conoce entre sí. ¿Qué organización criminal es esa? No es como el Estado, que sí es una organización criminal, según lo que dijo Javier Milei. Y él es un topo que lo quiere destruir. El delito de sedición es un delito muy complejo que prácticamente no se aplicó nunca en la Argentina. Estas personas no querían voltear al gobierno, ni mucho menos. Esto lo instaló Javier Milei, que dijo golpe de Estado. Y el golpe de Estado, para los que lo vivimos, es una palabra muy fuerte. Y sobre todo para los que son más grandes que yo. Hubo varios golpes de Estado en la Argentina y hubo alguien prohibido durante muchos tiempos por un decreto salvaje de que ni siquiera se lo podía nombrar. Era Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y el que lo nombraba iba preso. No nos olvidemos. El eterno retorno. Hemos ganado libertades, hemos ganado democracia, hemos peleado y sufrido por la democracia. No dejemos que una banda de fascinerosos quiera volver al país a otras épocas. Porque esto nos perjudica a todos. Entonces, si hay alguien que cometió el delito, júzguenlo a cara de todos, no clandestinamente, y después tendrá su condena. Ojo, las personas pueden cometer delitos, pero primero el Estado tiene que probarlo. Vieron que mucha gente dice, yo voy a probar mi inocencia. Cuando lo detienen, error. Las personas que cometen delitos no tienen que probar nada. Es el Estado, el aparato del Estado, que tiene toda la maquinaria, el que debe probar que una humilde hormiguita, cualquier ciudadanito de la capital, cometió un delito. Salvo un solo delito, el delito de enriquecimiento ilícito, que es el único que invierte la carga de la prueba. Si a vos te comprueba que te enriqueciste, vos tenés que demostrar que no te enriqueciste. Es el único delito del Código Penal que invierte la carga de la prueba. Todos los demás, todos los demás, a vos te detienen, te quedas sentadito, y te tiene que probar la maquinaria del Estado, que es mucho más grande que vos, con pruebas, con indicios, con presunciones, que fuiste culpable de un delito. Te tienen que hacer un juicio justo, y recién vas preso con una sentencia firme. Esto es lo que dice la ley, la Constitución, que acá la tengo, el Código Penal no lo traje porque lo tengo muy grande, pero estuve leyendo mucho estos atropellos, que no tienen nada que ver con el Estado de Derecho. Yo sé que en medio de los problemas, te sube el gas, la luz, el teléfono, los medios te dicen que esta fue la semana de mi ley, y a vos fue tu primera semana, y que lo bueno que hace el gobierno es malo para vos, algo que está claro, ¿no? Y que yo te tenga que decir el Estado de Derecho. Bueno, el Estado de Derecho tiene que ver con esto, con la libertad, que es el bien jurídico después de la vida más protegido por la legislación. La libertad es sagrada. Por más que hayas cometido un delito, mientras investigan no te pueden meter preso. Lo dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Te pueden acusar, te pueden interrogar, pero la libertad tiene que ser garantizada. Por eso, en este momento, va a haber una conferencia de prensa, en Serpac, donde están abogados, familiares, gente vinculada al Estado de Derecho, a la Constitución Nacional, para reclamar la inmediata libertad de los detenidos. Que por más que hayan cometido un delito, salvo que tengan antecedentes o condenas anteriores, tienen que ser liberados. La causa continuará, todo lo demás. Pero el Poder Ejecutivo no tiene que intrometerse. Ya está. El hecho ocurrió, fueron detenidos, la causa va al Poder Judicial, y la verdad que el Poder Ejecutivo, nada. Porque acá no hubo ningún intento de golpe de Estado, no hubo ningún riesgo. Porque claro está, yo no sé si... Perdóneme, si nos tomamos el tiempo de pensar, y me incluyo, ¿cómo va a haber un intento de golpe de Estado con un Congreso de la Nación que está discutiendo una ley que tiene que ver con el futuro de la Argentina? ¿Cómo va a haber un intento de golpe de Estado que hubiese seguido? Porque el otro día hubo detenidos, pero si hubiese sido una organización criminal, obviamente seguirían intentando dar un golpe de Estado. Y el presidente está cagándose de risa en el exterior. Se saca foto con el Papa, anda ahí con Biden y Biden no lo reconoce. Bueno, esto es un país que está de joda criminal. Perseguir a cualquiera. A ver, un poquito. Tu tío, fue ayer, no a la ley y bases, palazo y adentro. ¿Delito de sedición? Tu prima, estudiante, fue con un grupo de amigos, ¿qué tal? No queremos la ley, no queremos la ley. ¡Pum! Palazo y adentro. ¿Qué delito cometieron? Por eso está bueno que sea pública la investigación y que obviamente cada uno de los acusados sepamos qué es lo que le imputaron y por qué están presos. Si no es clandestino todo lo que pasa en un Estado de Derecho. En un ratito vamos a estar con abogados vinculados a los derechos humanos. Más que derechos humanos, acá es el Estado de Derecho. Código Penal, Código Procesal, Constitución Nacional. Y la verdad, que a mí no me gusta que del Estado no se respeten las normas constitucionales que supimos conseguir hace 40 años después de la terrible dictadura militar de la cual todavía tenemos dolor, memorias y recuerdos. no a la criminalización de la protesta, no a la represión indiscriminada, sí al derecho, sí a la vida, sí a la resistencia, sí a todo lo que tenga que ver con los derechos humanos que aunque a alguno no le guste, supimos conseguir y los vamos a defender. Dale.